Vamos a quedarlo, vamos a quedarlo Ahora dos, vamos Vamos a quedarlo ¡Venga, venga, venga! Cuando me ronceca esta vida Miren ese lugar Miren este lugar Y nos vamos a quedarlo presentar a dos toros, uno llamado Porfirio Cadena que va en el primer bloque y en el segundo bloque un toro llamado El Ratón aquí está Rancho El Sabilar, el señor Ángel Pérez y señor, regalen el aplauso, la diana la toca el grupo y el ganadero entra con la mirada fija, el corazón bien puesto a formar parte de la presentación de poros y jinete ¡Eso! ¡Una galería! ¡Eso! 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 No empieza a ver la jugada, señoras y señor! En cualquier momento se pone en la cuenta ¡Comba, loco! ¡Qué chistente! ¡Y está listo! ¡El chistente! ¡Finde por ella! ¡Sale! ¡El porfirio! ¡Cantente y el orgullo! ¡Que se cayó! ¡Se ganará! ¡No ha vuelto! ¡Comba, loco! ¡Eso es un líder de nuestro amigo! ¡Se llama porfirio! ¡Se ganará! ¡Está listo! ¡El chistente fin de vuestra! ¡Sale! ¡El porfirio! ¡Esta es un líder de nuestro orgullo! ¡Se cayó! ¡Se ha llorado el río! Vamos a verla jugar a la banda de la Perla del Bajío ¡Póngale la Diana Ranchera! ¡Venga la música! ¡Venga la alegría en el escenario! ¡Por la febría de él! ¡El güero dice que no! ¡El todo lo está esperando! ¡Viene la jugada de nuevo el güero! ¡Ponte el ojo fuerte! ¡Venga, señoras y señores! ¡Es el rapto de Rey James a vivir! ¡Que así le cuantan! ¡El güero arriba! ¡Le entreguen la pelea! ¡Se vale el güero! ¡Se queda el güero! ¡Le tenéis a hacerlo! ¡Se le dais el güero! ¡Se ha llorado el güero! ¡Eso se acabe, sí señores! ¡Ya se queda el güero! ¡Búsquen el verdadero hijo! ¡Se ha llorado el güero! ¡No puedo creberlo! ¡Tiene la UP! ¡No por el güero! ¡No por el güero! ¡ pudm住! ¡Le triunete sufrió! ¡El gente ese aserva! ¡Excelencia, señoras y señores! ¡Vamos a montar! ¡No hay alasing! ¡Ahí que veremos al programa señoras y señores! En la número 13 de los árboles, el pueblo de Buenos Aires Le hace la quena el rato y así se baja Y viene la jugada del buen güero Monta y el compuerta Y las señoras y señores Ese rastro de racha es abegable Y así le juega El güero arriba El güero no pelea Se va en el güero Se queda en el güero Y el pecado se espera Se queda en el güero Se queda en el güero Y hace el pecado se espera Y hace el pecado se espera Un saludo del buen güero Un saludo del buen acuerdo Y hace la quena el rato y así se baja Quienquiera que siga arriba Rancho el descaro que se oiga el aplauso Quienquiera que vaya arriba Rancho el descaro que se oiga el aplauso Rancho el sabilar Clarito se oyó Métale Ciento, cientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, cincuenta Ahora si bien mis amigos los jinetes Mis amigos los jinetes milionarios Métales Métales vamos a ver Ein Métales Métales Nós V Métales Métales Métales